¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque lo quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque lo quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Muy tarde Y que alguien mejor está ocupando tu cama Ya volvió el cabrón que más te vemos No te puedo mirar Ya volvió el cabrón puede pensar Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Fuede jefe to rateduru! Víjía muerdo